En esta noche tú te puedes ir de este lugar lleno del Espíritu de Dios Te puedes ir de este lugar con la luz del mundo brillando dentro de tu alma Tienes que creer que Jesús el unigénito Hijo de Dios vino a esta tierra y se entregó a sí mismo en una cruz En esa cruz Él pagó nuestra deuda para que nosotros podamos recibir el reino de los cielos Para que nosotros recibamos la vida eterna como un regalo gratuito Fue pagado ese precio con sangre santa del unigénito Hijo de Dios Más de 20 años sufriendo en los oídos por sordera y lo escucho Ahora escucha por los oídos Sí, Señor A ver, repita lo que yo digo Jesús Jesús, gracias Gracias A mí me diagnosticaron dos hernias que no me dejaban estar parado mucho tiempo Sentí el fuego, sentí de verdad que Dios hizo un milagro Está más el quiste, a ver, búscalo, no está más Él usaba estos lentes por mucho tiempo y dice que cuando se puso los lentes no podía ver Pero cuando se les quitó el Señor le dio la vista y ahora puede ver ¡Guau! Y ahora puedes ver claro Nítido, nítido Sí, nítido Jesús 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 Gracias. 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 Los mudos hablan. Los mudos hablan. Tuya es la gloria, Señor. El brazo de Jehová no se ha acortado. El pecado nos separa de Dios. Y si tú estás dispuesto a arrepentirte y a confesar tu pecado y a cambiar tu manera de vivir, Él va a extender su diestra y te va a tocar. Va a quitar todo tormento, toda depresión, toda angustia, toda enfermedad, toda tiniebla, toda perversión de tu alma y te va a hacer verdaderamente libre. El primer requerimiento conforme a nuestro Dios para recibir el reino de los cielos y la promesa de la vida eterna es el arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a renunciar el pecado y vivir para Dios. Yo tenía un dolor muy fuerte que no podía respirar. Pero desde que usted dijo de los pulmones, yo comencé a respirar más fuerte. Y me sentí viva. Y cuando usted me llamó, ella me estaba llamando que estaba abriendo la transmisión. Y Dios la tocó y está sana. Mira cómo está. Está parado. Se fue el luto, se fue todo porque Dios lo hizo. En Santo Domingo, la República Dominicana. ¡Jesucristo es el Señor! ¡Dios, Juan, que se grita de hoy! ¡Jesucristo es el Señor! Gracias por ver el video.